Hola amigos de MTB Pro y Mayot, os damos la bienvenida a este nuevo rincón de trabajo que nos hemos montado, nuestro pequeño banco de trabajo y laboratorio en el que a partir de ahora os vamos a desgranar los secretos de todos aquellos productos que nos vayan llegando. Hoy para estrenarlo empezamos con un producto muy interesante, las máscaras de Siroco para practicar enduro, all mountain o descenso. Ahora os contamos cómo son. Para comenzar dejadme deciros que Siroco tiene una colección de gafas impresionante para varios deportes, incluso dentro de la bici tiene una colección muy interesante de modelos para ciclismo que ya hemos visto en ocasiones anteriores, pero para las disciplinas más radicales para enduro y DH tiene esta máscara, la H1, con un montón de acabados de color. Vamos a ver para qué son las máscaras, por qué usar máscara y no usar unas gafas normales. Bien, en enduro como sabéis es muy importante estar bien protegido, se llevan cascos integrales, en estos cascos y además ante la posibilidad de accidentes una máscara es mucho más segura que una gafa normal, prueba de ello la tenéis en el motocross en el que los cascos son muy similares y sólo se utilizan máscaras. Echando la vista atrás, podíamos hablar de por qué en el motocross se empezó a usar este tipo de gafas, ya que para enduro y descenso son herencia del motocross. Bien, con estas gafas, como podéis comprobar, en caso de haber polvo, la tierra que salpicaban los pilotos que llevas delante no te molestaban en los ojos ni te llega a entrar, porque la máscara te protege entera y te cierra toda la cara. En enduro, en descenso no es habitual estas situaciones, pero sí podemos encontrarnos una carrera en la que con el paso de muchos participantes haya polvo. Bien, con una máscara iremos mucho más protegidos que con una gafa normal. Hablamos de disciplinas radicales, enduro y DH, y en estas disciplinas se utiliza mucho el casco integral. En caso de usar casco integral y gafas normales corremos el riesgo de que las gafas, en caso de caída, se nos lleguen a clavar en la zona de la patilla en la cabeza. Por eso se utilizan las máscaras, que con la correa quedan fijas por fuera del casco y son mucho más seguras. Una cosa importante, con un casco cerrado, un casco integral, la máscara nos da un mayor ángulo de visión. Tenemos más libertad que con unas gafas normales. La Siroco H1 es una máscara hecha con una montura de TPU y lentes de policarbonato. Luego nos detendremos en las lentes, pero avanzaros que tiene un montón de acabados con distintos usos cada uno. Volviendo a la máscara en general, encontramos también que tiene un soporte generoso de espuma para adaptarse mejor a nuestra cara y para ayudar a secar el sudor. Además, estas máscaras tienen una ventilación muy cuidada con pequeñas aberturas en distintas zonas que nos facilitarán la refrigeración de la cara y evitarán que se forme BAO. Como os decía, las lentes son de policarbonato. ¿Y por qué este material? Porque es un material que es muy difícil de romper y en caso de impacto se raya, pero no se astilla, lo que es importante para la protección de nuestros ojos. Además, Siroco les añade un tratamiento anti-BAO y un tratamiento anti-rayaduras para evitar estos daños provocados por roces pequeños. No obstante, vamos a lo importante. Las máscaras de Enduro de serie, en el caso de Siroco, llevan una lente transparente, pero encontramos una tremenda colección de otros acabados transparentes, espejo de categoría 3, paraniebla, fotocoromáticas, un montón. ¿Para qué usamos cada una de ellas? Bien, en un caso de condiciones normales o una carrera con lluvia o con cielo nublado, lo normal es usar una lente transparente. Categoría 0 nos deja entrar perfectamente toda la luz solar que hay y con ella podremos pilotar incluso de noche. En caso de día muy soleado, nos podemos ir a una lente con categoría 3. Es exactamente igual que en el caso de unas gafas normales. Una lente que deja pasar muy poquita cantidad de luz solar para evitar no solo los reflejos y los destellos, sino que el propio sol nos moleste. Pero tenemos una cosa muy interesante en Siroco y son las lentes fotocromáticas. Este modelo es el H1 Redwood y en este caso viene con la lente fotocromática. ¿Qué es una lente fotocromática? Es aquella que se aclara o se oscurece en función de la cantidad de luz solar que tenemos. Esto es muy interesante porque imaginad una carrera o una marcha o simplemente una excursión que estemos haciendo en el que pasemos de una zona muy clara, ¿vale? Una zona despejada, parte superior de una montaña, a una zona de bosque. Muchas veces nos pasa que vamos con unas gafas oscuras y no vemos bien. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a una gran cantidad de luz solar y al meternos en una zona sombría, pues no vemos bien. Bien, las lentes fotocromáticas se aclaran. Normalmente pasan de categoría 1 a categoría 2 o categoría 3. En el caso de la Siroco, es muy importante reseñarlo, van de categoría 1, que es prácticamente transparente, a categoría 3, que es la normal para conducir con sol. Un accesorio interesante que tiene Siroco es el Nose Ward. No a todo el mundo le gusta, pero siempre es bueno saber que lo tenemos. ¿Qué es? Es un protector que ponemos en este lado de la gafa, ¿vale? Y sería un protector de nariz, nos da un extra de protección. En el caso de cascos con barbuquejo, cascos de descenso, a lo mejor no todo el mundo lo usaría, pero, por ejemplo, en un casco abierto, sin mentonera, puede ser muy interesante para protegernos la nariz de ramas o de impactos en caso de caída. Uno de los detalles de una buena máscara es la calidad de la correa, que es muy importante para que se ajuste perfectamente a los cascos. Las correas de Siroco son elásticas, ¿vale? Lo suficiente como para engancharse perfectamente a cualquier tipo de casco, más aún en los integrales, y además cuenta con detalles de calidad, como por ejemplo, las tres tiras de silicona que rodean toda la correa para quedarse perfectamente enganchada al casco y no moverse. Además, cuenta con esta pieza o añadido que sirve para cuando colocamos el TIR OFF en la lente, poder enganchar la parte que sobra y de la que tiramos y que no vaya flaneando y golpeándonos la cara. Parece una tontería, pero es un detalle que se agradece cuando a altas velocidades tenemos una lámina que nos va molestando y que podemos tirar de ella fácilmente y retirarla. Los TIR OFF, por si no lo sabéis, son esas láminas extras que se ponen los días de lluvia o de mucho barro para que podamos quitarlas en mitad de la carrera sin mucho esfuerzo y poder continuar con una perfecta visión. Es muy interesante que visitéis la página web de Siroco. ¿Por qué? Porque normalmente tiene unas ofertas muy interesantes. Por ejemplo, a la hora de grabar este vídeo que estáis viendo, la máscara, que normalmente tiene un pvp de 90 euros, está, dependiendo del acabado y el color que elijamos, por poco más de 30 euros. La lente fotocromática, que la podemos comprar por separado y cuesta 45 euros, ahora mismo cuesta 23 euros. O la lente H1 Silver Mirror, que es la del acabado espejo, que cuesta 30 euros y ahora mismo con el descuento se queda en 13 euros. Además, antes os he hablado de los TIR OFF y de lo que sirven. Bien, el pack de 10 láminas cuesta normalmente 25 euros, ahora mismo lo encontraréis por 10 euros. Como os podéis imaginar, con una colección de lentes tan completa como tiene Siroco, es porque la máscara H1 es de lentes intercambiables. Para ello, simplemente la desmontamos y ponemos la que elijamos para ese día. Bueno amigos de MTB PRO, así son las máscaras H1 de Siroco. Destacar que es una máscara con una calidad y un precio muy muy interesantes y que tiene un montón de posibilidades en cuanto a acabados de montura y de lentes. No dejéis de verlas.